La editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. Primero es que más mujeres se editan en Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia solo una es mujer y por otra también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia porque por ejemplo del total de biografías que existen en Wikipedia solo el 16% son sobre mujeres y en esta editatona en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas. Porque uno, creo que muchas de las entradas están creadas por hombres, lo cual hace que quienes están mencionados en Wikipedia sean hombres y que suceda esto que al momento de buscar opciones no las encuentres y creas que no existen. Y es un modo de lograr una equidad, pero además una equidad artística que nos sirve a todos, no solo a la escritora que está siendo editada en Wikipedia, sino a quien accede a la Wikipedia, a quien accede al Internet. Pues porque somos la mitad de la población del mundo, entonces pues no se puede quedar sin contar esa parte de la historia. Porque si existe una escritora que está escribiendo y está haciendo un trabajo activo, hay que visibilizarlo, hay que ponerlo y hay que hablar de eso, ¿no? Como todas las voces representan todo un discurso, representan mucho del aquí y el ahora o del momento en el que escribieron. El simple hecho de vernos referidas a las mujeres en los espacios digitales también nos crea una posibilidad de representación y de exigir que estemos representadas en esos espacios. Y es también una posibilidad para reescribir la historia, reescribirnos a nosotras. Es importante tener una genealogía de autoras mexicanas, o sea, creo que la hay, hay un canon oficial, pero de alguna manera ese canon oficial pues hay que preguntarnos quién lo construye y desde dónde lo construyen. Sí, tan solo desde las escuelas, en las mismas universidades, ¿a qué autoras estás leyendo? En realidad ningún profesor o profesora refiere lecturas de mujeres. También hay mucha violencia contra las mujeres en la literatura mexicana y no parece ser un problema. Y ese es el problema, que no, como es arte, pareciera que no hay bronca. Hay una cultura en donde lo masculino es lo que prevalece. Puede haber con contenido machista o misógino, pero sin duda es un tema masculino. Esta no va a ser la primera vez, estos no van a ser los únicos artículos que haremos, ya empezamos y no habrá quien nos pare. Gracias. 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 Gracias.